Hoy es 31 de marzo y es el último día de actuación de Rafael en Madrid. Ha estado aquí desde el 31 de enero, ha sido un éxito total. Ahora le hemos visto entrar, muy guapo como siempre. Y estamos para la eternidad plasmando la fachada del Teatro Calderón, un edificio además muy bonito, con los carteles de Rafael, ese gran artista. Cuidado. Quítate, hombre, no jorobés. No vayas a mi mamá, yo sabía entre esa una ya. Ya está, tío. ¿La hija está también? No vayas a mi mamá. No vayas a mi mamá. ¡Gracias!